¿Están listos para que les vuele la cabeza con este trucazo de la vidaza que les traigo en esta ocasión? Eso sí, es de física, así que mucha atención para todos los que van a presentar un examen de admisión física. Atención, como ya vieron aquí, se trata de conversiones. Y pues aquí si tienes metros sobre segundo y los necesitas convertir a kilómetros sobre hora o viceversa, esto es lo que tienes que hacer. Cuando quieras convertir de acá para acá, vas a multiplicar por 3.6. Y cuando quieras convertir de acá para acá, lo que tienes que hacer es dividir entre 3.6. Por ejemplo, si queremos convertir 1.2 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, lo que tenemos que hacer es utilizar este sentido, por lo tanto vamos a multiplicar por 3.6. Aquí tenemos 1.2 y lo vamos a multiplicar por 3.6. Y así de fácil vamos a obtener que esta multiplicación es igual a 4.32 y ya está convertido a kilómetros por hora. Ahora imaginemos que queremos convertir 120 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entonces vamos a utilizar este otro sentido, por lo tanto vamos a dividir 120 entre 3.6. Y si hacemos esta división nos da como resultado 33.3 sucesivo metros sobre segundo. Y para que practiques aquí te dejo estos dos ejercicios.